¿La otra no vas a hacer nada? ¿Vas a hacer lo mismo? No. ¿Qué va? Mové la cabeza. Mové la cabeza. Que pasen de largo los golpes. Eso. Mostrá la cabeza que pasen largo. Vamos. No te pongas la altura de él. No te pongas para que él pegue. ¿Quieres que él busque la manera de llegar a tu cara? Eso. Vamos, tipo. Vamos. Que te tire recto. Diez con una, diez con la otra y esquivalo. Subí el brazo. Subí la guardia. Esquivalo, no te cierres. Vamos, Correa. Vamos, vamos. Diez con una y después diez con la otra. Meten la cabeza. No, no. Vos, tira el minuto. Vos. Fuerte, fuerte, Gonzalo. No, no, no sirve eso. Vamos. A ver que termine. A ver que termine. Eso. Arriba, arriba. No te cierres, no te cierres. No, no, seguí. Dos vueltas, dos vueltas así. Diez con una y diez con la otra. Meté la cabeza ahí, sí. No, no, fuerte, fuerte. Pegá, pegá, tratá de pegar. Metete ahí, sí. Livianito, livianito, no es seguido, no es seguido. Así, veá. Treinta segundos más, termino. Vamos. 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 Vamos.